El caso de alias Nader y el reclamo de Estados Unidos a Colombia por su liberación abre un nuevo debate sobre los alcances del blindaje jurídico dado a las FARC en el marco del acuerdo de paz firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Nader es acusado por la justicia americana por el secuestro en Panamá en el año 2008 del ciudadano estadounidense Cecilio Juan Padrón y según la advertencia del embajador norteamericano en Bogotá, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia no tomó en cuenta si el vil y cruel acto de secuestro fue cometido de alguna manera para beneficio propio o con ocasión del conflicto. El gobierno de Estados Unidos ha apoyado el proceso de paz en Colombia. Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia. En ese sentido, el acuerdo de paz explícitamente establece que individuos que cometieron delitos para beneficio personal están excluidos de cualquier trato especial y, particularmente relevante en el caso de Lemos, cualquier exención de la extradición. No obstante, estos motivos expuestos por el embajador Kevin Whitaker, la decisión de la Corte tuvo en cuenta el decreto número 900 de mayo 29 de 2017 expedido por el presidente Santos bajo facultades especiales y que permite la suspensión de órdenes de captura para solicitados en extradición. Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las FARC-EP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además firmado las actas de compromiso correspondientes. Es decir, no podemos seguirlo teniendo privado de la libertad porque las órdenes de captura impartidas contra miembros de la FARC por conductas anteriores a la suscripción del acuerdo quedan suspendidas de jure, de pleno derecho. La Corte Suprema de Justicia dejó en libertad a alias Nader, pese a que con anterioridad el mismo tribunal le había negado un recurso de habeas corpus, situación que criticó también el gobierno de Estados Unidos. En su carta, el embajador Whitaker cuestionó a la Corte por no tener en cuenta ni permitir, según dijo, información sobre la ganancia personal del lemos como una de las motivaciones que tuvo la justicia en Nueva York para acusarlo. Informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que lemos enfrente la justicia de Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado. El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, acá también de fondo están las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. ¿Quedan en cuidados intensivos en este momento tras esta carta? Bueno, Jefferson, sí, esta carta es como el quinto síntoma de una crisis creciente en las relaciones bilaterales. Voy a hacer un recuento muy rápido. El 14 de abril, esas relaciones bilaterales tuvieron una primera fisura. La reunión de los expresidentes Pastrana y Uribe con Donald Trump al principio fue minimizada y hasta ridiculizada, pero finalmente fue confirmada por la Casa Blanca. Después, al mes siguiente, fue la visita del presidente Santos a Washington. A pesar de que hubo un buen trato diplomático, hubo una especie de regaño por parte de Trump en su rueda de prensa, en la cual le pide y casi que le exige a Colombia que solucione rápido el problema del mar de coca que tiene el país. Y ese mismo día, sin esperar que el presidente Santos terminara la visita, su embajador Juan Carlos Pinzón, para no inhabilitarse en sus aspiraciones presidenciales, renuncia. Y esa renuncia se hace en un momento en que las relaciones bilaterales son muy sensibles. Es una renuncia que no puede ser llenada fácilmente, pues Juan Carlos Pinzón era nada menos que el exministro de Defensa y uno de los pupilos de Santos. Para rematar, un mes después aparece la noticia que el gobierno de Trump va a disminuir en 140 millones de dólares la ayuda, es decir, disminuirlo en 35 por ciento. Y ahora, hace dos días, el embajador de los Estados Unidos cuestiona profundamente la administración de justicia colombiana. Creo que la relación bilateral está entrando en una fase que no veíamos hace muchos, muchos años. Pues al menos en mis 50 años de edad no había visto una crisis tan grande. Ese punto es bien importante, profesor Ceballos. ¿Qué precedentes hay de una carta en estos términos enviada por un embajador de los Estados Unidos, en este caso a la sala penal? Porque es que la carta no es dirigida al presidente y me llama mucho la atención que tampoco sea dirigida a la canciller, que entendería uno que son como las rutas diplomáticas, como los carriles diplomáticos a través de los cuales se expresan los embajadores. Es una carta enviada al presidente de la sala penal. Tiene usted toda la razón, Jefferson. Acá, para completar con estos cinco puntos, y le agradezco la pregunta, pues se ve que no hay una interlocución directa con la cancillería, porque el canal adecuado para enviar este tipo de comunicaciones, como bien lo decía el exfiscal Mendoza Diago, debe ser una nota de protesta, y las notas de protesta se hacen a través de las cancillerías. Aquí está pasando algo, no hay una interlocución con la cancillería, porque sería el canal adecuado, y la respuesta del presidente de la República, como usted lo ha mostrado, es a través de una declaración indirecta, en la cual dice que nacionales y extranjeros deben respetar los fallos. Creo que ese canal diplomático, que ha existido durante tantos años, se está rompiendo, y la expresión de eso, o al menos un síntoma que ojalá el gobierno aclare, o los dos gobiernos aclaren, es precisamente que el embajador de los Estados Unidos se dirige directamente al presidente de la Sala Penal, ni siquiera al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sería el canal oficial para ese alto tribunal. El fiscal Guillermo Mendoza Diago, ¿qué opinión tiene usted? Y le pregunto específicamente, en el marco de la relación bilateral en términos judiciales entre Colombia y los Estados Unidos, ¿cree usted que también queda distorsionada, queda en cuidados intensivos tras esta carta? No, el aspecto diplomático en su estricto sentido, pues yo no creo que se afecte mucho, o las relaciones diplomáticas se afecten mucho por un episodio de esta naturaleza. Lo otro tiene que ver con la colaboración judicial. Nosotros tenemos una serie de convenios que vienen desde muchos años atrás y que continúan cumpliéndose completamente. Aún en los últimos tiempos, que no creo que tampoco vayan a ser afectados en ese sentido. Es decir, que se suspendan o que realmente cese una colaboración como la que se ha tenido desde algunas organizaciones oficiales de Estados Unidos. Aquí seguirán esas entidades o esos organismos trabajando sin ningún problema. Lo que puede ocurrir sí es que haya como que alguna intervención en el sentido de reclamar algunas cosas, porque lo de la extradición no se ha afectado en ningún sentido. Eso ha continuado completamente y la Corte sigue dando sus conceptos que, de paso, si el concepto es negativo, pues sí obliga al presidente. Si es positivo, el presidente puede abstenerse o no de conceder una extradición. En fin, yo no creo, repito, que un episodio de esta clase que no tiene ese efecto tan grande para la persecución del crimen organizado, que es el que más daño hace acá en Colombia y a nivel internacional, pues eso signifique mayor cosa. Sinceramente, no creo que esto tenga la trascendencia que de pronto se le ha querido dar, sobre todo, pues por los términos tan fuertes que usó el señor embajador en la carta. Que, repito, más parece un cuestionamiento que una observación. No es una controversia la que está planteando. Está planteando eso un cuestionamiento, una, definitivamente, una, y es decir, un regaño, voy a usar ese término, a la corte, porque según sus términos no cumplió la ley. Y la corte lo que hizo fue cumplir la ley. La ley en tal sentido implica que esas personas no puedan mantenerse privadas de la libertad y la corte la cumplió, si el propio presidente de la sala penal lo explicó detalladamente. Entonces, si se aparta de las normas, yo diría más bien que sí tendría que responder la sala penal por una decisión de esa clase. El fiscal Guillermo Mendoza, se nos agota el tiempo en el programa de la noche. Le agradecemos el tiempo también que usted le ha concedido a nuestros televidentes y por supuesto el análisis desde la perspectiva jurídica que hace de esta carta que genera una tormenta política en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y no sin antes leer las respuestas que ustedes nos envían a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que planteamos hoy. ¿Qué opinión tiene usted sobre la carta enviada por el embajador de los Estados Unidos a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Le damos opiniones que nos llegan en este momento de la noche. Francisco dice lo siguiente. Estados Unidos, principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el secuestro reclama su derecho a que se haga justicia. Anderson dice lo siguiente. Estados Unidos debe comprender la posición de Colombia. La ayuda económica no debe ser motivo de chantaje por parte de ningún gobierno. Jaime dice lo siguiente. Intervención del imperialismo en un país sumiso a sus caprichos. Rechazo esta intervención. Gobierno debe protestar. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.